¿Estás bien en cuadro vos? Yo soy un tipo alto, ¿qué vas a hacer? No, no, yo estoy bien en cuadro, vos te quedas un poco de la cabeza afuera Ah, no, está ahí también Vamos Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de TNTecno Yo soy Federico Bimeyer Y yo soy Santiago Dorrego En esta media hora vas a tener pantallas Pantallas, monitores, vidrio y pantallas para tocar y componer música con ellas también Esto es un poquito de lo que vas a ver hoy ¿Sabes qué? Tecreo.com, nuestros proveedores oficiales de remeras Yo creo que esta vez nos vistieron... ¿Qué es eso? Nos vistieron con leyendas Sí ¿No? Una leyenda, en el caso es una leyenda nacional Esto es un rastrojero Ah, es un rastrojero Junto con el Torino, los dos íconos del automóvil argentino Todavía hay en el interior, y lo sabrá muy bien los que nos miran desde el interior de la Argentina Córdoba En Córdoba es el paraíso de los renodoses y los rastrojeros Van a morir ahí No, no mueren Es como el cementerio de los elefantes Pero no mueren Tienen vida eterna Sigan andando, tienen vida eterna Y yo amo a este, ochentoso, la fórmula I love algo, es absolutamente ochentoso Ustedes recordarán, los que tienen nuestra edad, un poquito más también, las calcomanías cuando ibas a la costa que decían I love S B larga, que era San Bernardo, B corta G, que era Villa Gesell Y ST, Santa Teresita Santa Teresita, lógicamente ¿Por qué? Eso venía de la leyenda I love New York, que era una campaña que se dio en los 80's Era I corazón NY Y si sos ochentoso, también tu película favorita de ST Y acá tenés a Elliot y a IT, que es el final maravilloso en el que se elevan en la bici, vuelan Noticias de tecnología, me había olvidado esta La tecnología nos ayuda a vivir mejor Fivertel, presenta las noticias de actualidad Se realizó en Los Ángeles la BlizzCon 2010, una expo de videojuegos específica del estudio Blizzard El responsable de clásicas sagas de los videojuegos como Warcraft, Starcraft y Diablo Y hablando del Diablo, se viene con todo el Diablo 3 Ya que mostraron más trailers, presentaron a un nuevo personaje, el Demon Hunter Y anunciaron que se van a dar betas para probarlo en la web Por supuesto, los que fueron a la expo pudieron darse el gusto de disfrutar El otro gran juego que se mostró fue el World of Warcraft Cataclysm La tercera expansión del popular juego de rol masivo, multijugador y online En Cataclysm habrá nuevas razas, más niveles de dificultad, profesiones y más trabajo en equipo Sale a la venta si no hay retrasos el 7 de diciembre a nivel mundial Almanaque Solidario es un proyecto que reúne a tuiteros y blogueros de todo el país El objetivo, juntar fondos para donaciones, utilizando redes sociales como Twitter y Facebook Invitando a la gente a colaborar con su compra El año pasado donaron una notebook al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata Y la idea este año es donar juegos para una plaza integradora Es decir, un lugar para chicos con capacidades diferentes ubicada en La Rioja El almanaque tiene fotos de chicas tuiteras Y se puede reservar y comprar desde la página oficial Que es, sin dobleves, almanaquesolidario.com.ar barra nuevo Compate vos también y sumate a una buena causa Se hizo esperar pero finalmente salió El Gran Turismo 5 ya está a la venta y los fans están como locos Claro, a nadie le importa que haya críticas a los gráficos y otros errores Lo importante era poder comprarlo y jugarlo Fue lanzado esta semana y ya se vendió como pan caliente Incluso los especialistas dicen que sirve y está sirviendo para vender más PlayStation 3 Entre las novedades, esta versión es la primera que permite jugar online hasta 16 jugadores Y posee nuevas licencias del World Rally Championship, de NASCAR y de Super GT Lástima que la jugabilidad parece no ser perfecta El nivel de fanatismo es tal que a nivel mundial se vendieron nueve versiones del juego además de la estándar Algunas, como la de coleccionista, incluyen un llavero y un modelo a escala 1.43 del Nissan GT-R Si, Federico Wimayer sueña con esto todas las noches Si, mirá lo que SW Toys me mandó Muy bueno Está buenísimo Está vivo, parece que se va a levantar Este es Morfeo, amigos amantes de Matrix, saben Y este es el preciso instante en el que Morfeo lo mira a Neo y le hace Le hace la... teneme, teneme Le hace esta, ¿no? La pastilla azul o la pastilla roja ¿Qué vas a elegir? Es ese instante Sí Pastilla roja era saber lo que sucedía, ¿no? Sí, sí La azul era seguir en el sueño de la Matrix Acaba el teléfono Ah, el teléfono Ustedes se acuerdan que en Matrix, a vos te sacaban de la Matrix con un llamado telefónico, ¿no? Entonces Ahí está sonando, escuchá A ver Pará, ya atiendo Sí, atende ¿Dónde está? Bueno, en fin, lo perdimos Lo sacamos de la Matrix o lo metimos o andás a ver dónde fue a parar No sé dónde estamos, pero en el próximo bloque vas a ver monitores Muchos monitores Y para jugar y para ver los juegos como nunca, los viste antes En el bloque que viene de TN Tecno